Nueva Esperanza, como fue bautizado por sus habitantes, es un asentamiento informal ubicado a orillas del río Cauca, en el kilómetro 41, al noroccidente de la ciudad de Manizales, particularmente en la hacienda Potrerillo, una de las propiedades de Roberto Escobar Gaviria, alias Osito, hermano del reconocido narcotraficante y miembro del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Para el año 1999, este predio se encontraba bajo la protección de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE. Sin embargo, solo hasta el año 2013, personas en condiciones vulnerables se tomaron el lugar con el sueño de encontrar una nueva esperanza para sus vidas, pese al riesgo que representaba llegar a estas tierras. El deseo y el apuro por tener una vida digna llevó a cerca de 300 familias a tomar posesión de los predios pertenecientes a esta hacienda, que se encontraban abandonados hacía más de 15 años atrás, después de la extinción de dominio sobre el predio. De acuerdo con los primeros pobladores, para tomar posesión de esas tierras, se llegó rápidamente a un acuerdo para invadir. De este modo, se corrió la voz y la comunidad ocupó de forma inmediata a las antiguas tierras pertenecientes a la hacienda Potrerillo. Así, víctimas de la violencia armada, la desigualdad social y el abandono del Estado llegaron a este lugar en búsqueda de una nueva vida, un nuevo comienzo, con la convicción de otorgarles un mejor futuro a sus hijos y a su familia. Los primeros pobladores de Nueva Esperanza recuerdan con nostalgia y valentía el momento en el que llegaron a este sitio baldío, con todo y sin nada, donde la vegetación sobrepasaba sus alturas y las altas temperaturas les hacían temblar. Diferentes historias se congregan en un mismo lugar, tan únicas pero usuales en la historia de un país como Colombia. Esta es la historia de Benjamín. Vamos a estar ya 50 años de convivir la vida y que en el matrimonio también. Niña, vivimos, no, hemos andado siempre mucho por acá por nuestros caseríos, es cierto, como yo soy un tipo jornalero lindo y entonces uno se mantiene para allí, para acá con el equipamiento, pero últimamente ahora hacemos para allá unos 10, unos 15 años, que recién más creo que le han enviado el totazo. Ya hemos vivido aquí en este contorno de aquí en Poterillo y aquí en la casita. Ahí me le entregaron, me le entregaron aquí, me le entregaron para que yo la cuidara y entonces yo me quedé aquí y se fueron por allá porque ellos eran ganaderos. Ya se fueron por allá y trataron un ganado y en esa época que ellos fueron por allá como a 20 años al mes, a Mocitos llegó esa invasión, entonces ya invadieron la casa. El señor me llamó como a 20 años, me llamó, que como estaba esto aquí que era un pottero muy lindo, un patrón de punteros, para traer un ganado. Dije a don Alonso, no es el ganado, que haya una gente y ese pottero lo acabaron. ¿Cómo que lo acabaron? Y los potteros lo cogieron, pues con una gente, yo no sé cómo era, es con una invasión. Eso lo acabaron con guadañas, con machete y con todo, y los taconaban y todo. El pottero lo acabaron. Mi amor, yo aquí he ido muy feliz, mi amorcito, porque si hay uno, mi amor, que me aborrezca, me quieren si encuentro si bien. Entonces yo me llevo la delantera, yo me llevo un orgullo, porque aquello sube, si es una niña, un niño, un señor o una señora, me chito, me chito, haz con amor, hay gente mamita que no sabe ni el nombre mío, sino me chito, y no puedo ser. Me chito, que está con la delantera, entonces uno se siente muy bien, porque si el punto es que yo no me chito, me chito, me chito por más de mitad. Yo soy de Caucasia, Antioquia, soy desplazado de la vereda Piamonte, Cáceres, Antioquia. Me vine, fui desplazado allá en el año 2000, me salí a vivir a un pueblo que llaman La Apartada, eso es Córdoba, pero había una violencia más grande todavía, y esa no era mi situación que yo buscaba. Cuando fui desplazado yo no tenía casa tampoco, vivía en una vereda como acá, no tenía finca, no tenía nada, pero sí tenía mi vivienda, pues como para estar ahí viviendo. Yo vivía en Irra, el hijo trabajaba por aquí en una finca. La noche que se metieron acá, él me llamó, papi, están invadiendo, están invadiendo en el 41, yo me voy a coger un lote, para que usted se venga para allí, hágale mi hijo. Entonces él cogió el lote, lo marcó, y ese otro día llegué yo aquí. Llegué por acá, gracias a mi Dios, me enteré de esto, me llegué aquí, y a mi familia, aparte de mi familia que quedó por allá, a mis amistades, les digo, me encontré un paraíso. Muy bueno, porque la verdad uno aquí vive muy feliz. ¿No yo? Y esa es parte de mi allegamiento por acá, porque no pienso en la tierra mía. Ay, pues de acá de esta. Entonces, ese es el futuro que busco por aquí. El gallo sí es una tradición que yo tengo, eso es de mi infancia. Mi papá era gallero, yo me heredé de eso, me gustó mucho. Desde muy joven, de 12 años, estoy bregando con él. Yo hace ocho años que llegué acá. Llegué por unos amigos que me dijeron que viniera acá, que había una invasión y que si quería estar. Pues yo les dije que sí, porque de verdad me gustó harto, harto esto acá, acá me cedieron este lote. Llegué acá por unos amigos que nos dijeron que vinieramos acá, que había una invasión. Y entonces sí estaba interesada, claro, de una, de una nos vinimos, sí, sí. Entonces, cogimos dos lotes, el mío y el de mi hermano, que es ahí en la esquina. Y pues estamos muy contentos. Y a esperar a ver, porque día por día, pues más cambios, más cosas bonitas están llegando. Y pues estamos de verdad muy contentos acá. Y la convivencia muy bien, la convivencia bien, porque muy buenos amigos, todos nos apreciamos mucho, siempre estamos pendientes del uno al otro. Y bueno, es lo mejor, la convivencia. Pues cuando llegamos acá, pues no había baños, no había luz, no había nada. Entonces un vecino hizo un hueco y ahí nos prestaba lo del baño y todo. Y ya poco a poco, ya nos fuimos organizando acá. Pues ese nombre se dio como una decisión de todos, como una decisión de todos, porque pues de verdad que esto es una esperanza. Esto es como nacer, nacer de nuevo y tener la nueva esperanza. La nueva esperanza para muchos. Nosotros estábamos en Enchinchiná, y oímos un rumrum, pues que aquí están vendiendo los tecitos para casitas. Los tíos eran pobres, entonces al hijo mío les vino y le llegó el precio del hotelcito y lo compró. Pues para nosotros, ¿cierto? Y entonces ahí estuvimos viniendo los domingos y los sábados a trabajar, a hacerle la casita hasta que la hicimos. Y ahí estábamos, pues con los hermanitos, con los hermanitos y el material, el material nos lo dio el patrón allá por donde trabajábamos nosotros, la aguada y todo eso. Ya lo trajimos a las puertas y toda la aguada para construir. Yo me siento muy bien porque hay una vecindad muy querida. Toda la vecindad que hay por acá. Muy querida y muy buena persona. Yo me siento feliz. Sí, claro, pues yo una mañana y sí. Y mi familia, nosotros tenemos una familia muy grande. Y ya va a ser 54 años que somos casados, ¿cierto? En la actualidad, esta comunidad continúa creciendo y haciéndose más fuerte. Hoy en día, son más de 300 familias las que habitan el lugar y aunque muchos aún no cumplen sus sueños, están más cerca de cumplirlos. Hoy por hoy, los predios ocupados de la hacienda Potrerillo se encuentran en un proceso de legalización en el cual podrían adjudicarse a los propietarios de cada inmueble. Gracias por ver el video. Sobre el video. No, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!